... Televista, el noticiero de la gente. Hay buenas noticias para el sector educativo de Colombia. El gobierno nacional decretó el aumento del salario a los profesores tres puntos por encima de la inflación. Y los detalles los tiene María Alejandra Manrique de nuestra agencia Leada de Noticias RPTB. Buenas tardes, María Alejandra. Un saludo a todos los televidentes y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en compañía de la ministra de Educación Gina Parodi, anunció que por primera vez, luego de 20 años, se incrementará el salario a profesores y directivos docentes. Hemos hecho un acuerdo con FECODE para aumentar el salario real de los profesores 12 puntos, o sea, que ganen 12 puntos de aquí al año 2019. El año 2014 se aumentó un punto, el año pasado otro punto, y ahora van a ser dos puntos, dos puntos, o sea que ya vamos en cuatro. La educación tiene un presupuesto superior al presupuesto que le dedicamos, por ejemplo, a nuestras Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa, a la Seguridad. Se hace un aumento a todos los docentes del país, 320 mil profesores del país, por 9.77%. ¿Qué es esto? Es el aumento más alto que se ha hecho en los últimos 10 años. Es bien importante que el país conozca que la nómina de los maestros ha pasado de 13 billones a 14.3 billones este año. La medida anunciada beneficiará a los 320 mil docentes del sector oficial y empezarán a recibir este incremento a partir de este mes, enero, 2016. Desde el Palacio de Nariño, María Alejandra Manrique, Noticias RPTV. Televista, el noticiero de la gente.